Desde Zamachihue, Ciudad del Maíz, Luis Potosí, DJ, DJ Ramiro Me lleva de nuevo con Largo Aguilar, se volvieron a venir compadre Y recuerden que el respeto es para ustedes Puro San Luis Potosí Chingao Puro San Luis Potosí Puro San Luis Potosí Puro San Luis Potosí Puro San Luis Potosí ¡Gracias por ver! 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 No sé lo que tú me diste chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento todo el tiempo noche y día No sé lo que tú me diste chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento todo el tiempo noche y día Tu manera de vestir a todos trae atarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Tu manera de vestir a todos trae atarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Ay chaparrita de mi alma te traigo en el corazón Yo quiero agarrar y agarrarte a besos y darte todo el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor No sé lo que tú me dijiste chaparrita de mi vida Y traigo en el pensamiento todo el tiempo noche y día No sé lo que tú me dijiste chaparrita de mi vida Y traigo en el pensamiento todo el tiempo noche y día Tu manera de vestir a todos trae atarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Tu manera de vestir a todos trae atarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Ay chaparrita de mi alma te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor Ay chaparrita de mi alma te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor Zapateale compa, zapateale compa Al estilo de DJ Ramiro, DJ Ramiro Báile mija Báile mija Música Música Y Y Música Música Súbale este mix mamalón primo Súbale este mix mamalón primo Música 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 Las mezclas más mamalonas Las escuchas con El DJ Rando Música 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 El DJ Rando El DJ que llegó para quedarse Música 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 Música